¿Cómo le va? ¿Cómo están por ahí? Bueno, volvemos a comunicarnos a través de este programa especial que hacemos con mucho cariño, ¿eh? Y para dar una mano a la gente del certamen argentino de motociclismo, el CAM, la velocidad en óvalo de tierra, el semillero que tiene la República Argentina en materia de motociclismo deportivo. Nos estuvimos comunicando también, ustedes vieron, a través de nuestros amigos de la Liga Motera, los comentarios de la carrera del Mundial, el otro día un pequeño video que colgué aquí en mi canal de YouTube sobre la presentación de la nueva Bajaj P150. La vamos a desarmar, le voy a mostrar el cuadro, las llantas que son especiales, el motor, hay muchas cosas lindas para mostrar de ese modelo que me llamó la atención de verdad. Y estoy pidiendo la moto para hacerlo. Pero ahora, bueno, morteros, la última categoría que nos queda por mostrar de aquella fecha en Córdoba, 450 centímetros cúbicos, mucha potencia y la habilidad de los pilotos del CAM en un óvalo de tierra. Y así empezamos a desandar lo que sucedía en 4 y medio, en esta primera serie, en un circuito que estaba muy lindo según los pilotos, que se iba acomodando e iba cambiando de grip. Esto es lo que tiene el CAM. Fíjese, esta caída y este enganche, lamentablemente, sin consecuencia para los pilotos, pero bueno, deportivamente a nadie le gusta, ¿no es cierto? Viganoni es el número uno que quedó caído y el número siete es el Seba Verdoia. Ahí está Viga llevándose la moto y Verdoia y la carrera se relanza, se vuelve a alargar. Le estaba contando que leer la pista de tierra es un trabajo para los pilotos, no es sencillo, porque va cambiando vuelta tras vuelta y con el devenir de las categorías, cuando se va desarrollando el evento, también va cambiando. También que se la va atendiendo también y esta pista estaba muy bien hecha. La pista de óvalo de tierra no es permanente, o sea, se hace, se vuelve a arar, se vuelve a mezclar la tierra, se vuelve a mojar. De esto sabe mucho Hugo del Barco, que sabe de movimientos de tierra y de compactar tierra para pistas de este tipo, ¿no es cierto? Bueno, ahí están luchando en los primeros lugares el número tres, la máquina de Iván Carrizo, que es el que ha tomado la delantera de esta carrera, y Matías Frey. Y detrás viene Marquitos Bortolotti, tres hombres que no se los tengo que presentar, ¿no? Tiene muchísima experiencia en estos óvalos de tierra y en llevar máquinas de mucha potencia. Estas máquinas son de mucha potencia y aquí esto no es para cualquiera, porque el derrape, por supuesto, que está a la orden del día. Fíjense atrás que viene Ezequiel Allende con el número 45, viene Hipólito Martini también, ¿se acuerdan cuando Martini corría en 50? Bueno, ha progresado, ahora lleva motos de mucho caballaje. 51 es el número de Martini para que vayan viendo y el 50, Marco Capitani. ¡Ay, una verdadera lástima! Doble caída en el circuito, en un lado y en el otro. Una cosa rarísima. Ustedes vieron, en el opuesto y adelante prácticamente sobre la línea de sentencia, dos caídas. Bueno, ahí termina la carrera y adelante estaba Carrizo, pero la tabla de posiciones nos marca que el triunfador fue el número 5, Marcos Bortolotti. ¿Qué pasó con Carrizo? Bueno, fue apercibido y recargado con 5 segundos por maniobra antideportiva. Así que la clasificación de la serie anterior queda con Bortolotti, Baraldo y Allende. Bien, vamos a la segunda de la serie clasificatoria. No pasó nada, sí, pasó de todo en la primera. Ustedes vieron, ¿no? Caída al principio, duble caída al final, el recargo para Iván Carrizo por alguna maniobra antideportiva que vio el comisario deportivo. Y bueno, ahí está la clasifica. Adelante el 14 es el internacional. Ahí lo tienen al hombre que nos ha representado tantas veces fuera de nuestro país en Europa y en Latinoamérica. Es Matías Lorenzato, que viene palo y palo con el número 4, que es Maxi Barabaya, que si el muchacho de la varilla sabe de esto y lo bien que lo hace. Y cómo viene por el lado de afuera Juan José Coduri. Si hay alguno que tiene oficio, bueno, ese es Juan Coduri, sin ninguna duda. Y ahí lo tienen a Juancito corriéndolo a Lorenzato. Ahora sí, se ha planteado la carrera y hay que estudiar. Hay que ver cómo ganar el interno porque por afuera es muy difícil. Si alguno entra más rápido, deja el espacio. Y eso es para que aproveche el que viene atrás. Juan Coduri se cierra a tiempo, si no Maxi Barabaya se le metía. Y en ese interín, fíjese que en Lorenzato le ha hecho una pequeña diferencia, es decir, un metrito más. Que por supuesto, Juan Coduri recupera los virajes, pero saliendo de abajo y ahora se le mete Juan por el lado de adentro. Fíjese que le ganó la cuerda, ahora quedó un chiquito abierto. Lorenzato no se puede meter, intenta pero no, y Juan se le escapa. Técnica pura de manejo en el óvalo. Ahí Lorenzato tratando de cruzarlo, va todo por afuera para cruzarse en el interno. Le gana la cuerda, Mati Lorenzato y ahora otra vez la pelea con Juan Coduri que quedó un poquitito abierto ahí nomás. Me extraña Varas que no aproveche a meterse porque ahí estaba la oportunidad. Ahí está Maxi, ahí está la oportunidad. No le alcanza, prefiere conservar el tercer lugar y la bandera cuadros cae sobre. Mati Lorenzato, gran carrera con Juan Coduri. Dieron el espectáculo y Maxi Varas que estaba ahí, a la expectativa. Si se corría en un metrito más, avanzaba para clasificar un poquito mejor. Pero de todos modos, primero, segundo y tercero son estos. Y el puesto de Varas es buenísimo porque lo pone en un gran puesto de largada en la final. Final de Internacional. Ahí van todos los muchachos, pila de caballos de potencia. ¿Qué hacen los preparadores de las 450? ¿Las despreparan? No, miren, no es que las despreparan, pero sí les doman un poco la potencia. Generan otra llegada de potencia para el óvalo de tierra. Y no estos motores que se hubieran hecho para motocross. Que tienen un uso totalmente distinto. Ah, esa caía en el medio del pelotón. No me gusta absolutamente nada. Lamentablemente va a quedar en el suelo justamente el número 14, Mati Lorenzato. Levantó un golpe tremendo para él. Vamos a ver si puede reanudar. Ahí se levantó Mati. Que tiene el 45 en la espalda, pero está corriendo con el 14. Y va a salir desde el fondo de la grilla. Bueno, esto es lo que pasa en el camp. Y a veces, bueno, respiramos hondo. Porque en esta categoría, aunque cualquier categoría, hombre que cae en el medio de la línea de marcha y atrás vienen competidores, bueno, queda medio como regalado. Y es lo que no nos gusta ver. En el motocross pasa cuando se cae uno y queda en un salto y no se ve. Bueno, otra caída con derrape, salida y esquivada del número 5. Y ahora Federico Baraldo, ese que justamente había tenido esa derrapada y lo habían esquivado. Marquitos Bortolotti lo esquivó. Pero bueno, le cuesta estar ahora muchísimo más atrás. ¡Adelante! La cosa para Juan Coduri viene mejor que en la serie clasificatoria. ¿Por qué? Porque con todo esto que sucedió, Juan ha hecho una diferencia importante. Ahora la tiene que administrar, pero se le vienen con todo desde atrás, tratando de recuperarle. Ahí lo tienen a Maxi Varas, a Matías Frey, a Lorenzato, a Aragona, a Viganoni, a Yende, a Carrizo. Todo el mundo corriendo. Los Juan Cito Coduri que hizo un gran trabajo, una gran tarea de escaparse al principio. Ahí está la imagen del pelotón. Esto es el camp. Este es el espectáculo que genera el certamen argentino. Pueblo donde toca. Circuito que se llena. Hay fechas para dar. Por supuesto, ya pedidas para el año que viene. Si querés una fecha en el camp, tenés que presentarte con mucho tiempo. Porque el espectáculo está asegurado y ya cada uno no quiere perderse la fecha del año que viene. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué lástima! Una verdadera pena para Hipólito Martini. ¡Que se queda pata! Una lástima que venía bien en el grupo y podía seguir luchando. Maxi Varas competitivo. Y ahora, bueno, lo que vimos de Fede Baraldo que no puede seguir y tiene que abandonar. Atrás, los que vienen palo y palo por el segundo lugar, el grupito de Vara, Frey y Aragón. Vamos a ver quién lo gana. Y un poquito más atrás, Lorenzato, Allende y Carrizo. Y está Juancito Viganoni, que es el número uno. Ahí lo tienen a Juan con el número uno. Y viene Mati Lorenzato atrás después de la caída, tratando de recuperar. Y el 45, Ezequiel Allende. Este es el grupo que viene peleando el tercer pelotón. Porque adelante está este grupito detrás del líder, que es Varas Frey y José Luis Aragón. El número nueve. Gran trabajo de Juan Coduri. ¡Qué vivo que es, Juan! San Juan, sin ninguna duda, aprovechó la situación y se les escapó. Y ahora, córranme, matense allá atrás. Yo, adelante, tengo la pista libre y gané por 22 segundos, 728 milésimas. Gran trabajo para un veterano del campo, para un hombre que sabe mucho de Ovalo, que sabe leer la pista, que sabe aprovechar las oportunidades. Y en este caso, ustedes vieron, lo ha hecho. Gana, el hombre de Galvez, Coduri. Varas, el de Villavarria en Córdoba en el segundo. Matías Frey, el de Galvez, Santa Fecino. Humberto Primo, esa es la ciudad de José Luis Aragón. Juan Martín Viganori, el de San Justo en Entre Ríos. Es quinto, sexto, el Mati Lorenzato. El de Mina Clavera, séptimo. Ezequiel Allende, Pampa del Infierno en el Chaco. Octavo, Iván Carrizo de Resistencia en el Chaco, donde estuvo hace poco. Noveno, Camilo de Clerc. El hombre de Armstrong en la provincia de Santa Fe. Y ahora nosotros comenzamos a hablar con Juan Coduri. La verdad que no tengo palabras. Pensé que iba a ser muy difícil. Y bueno, trabajamos con el equipo. Yo trabajé mucho en mí, confío mucho en mi equipo, en mí. Pensé que iba a demorar más este triunfo y se me dio. La verdad que me vienen pasando cosas muy lindas. Desde que nació mi hijo. Y estoy feliz, estoy feliz. Bueno, lo dejamos a JJ, que está realmente emocionado. Pero queríamos sacar unas palabritas y vale la emoción. Felicitaciones, eh. Gran carrera. Hay que seguir sumando. No se puede ganar, pero vos sabés bien que la victoria por allí llega cuando uno menos lo espera. Pero lo importante es seguir sumando. Y sumando en una pista que estaba realmente complicada. Felicitaciones, campeón, eh. Sí, buenas tardes para todos. Quiero felicitar a Juan, que anduvo muy rápido. La verdad que sí, la pista es muy peligrosa. El horario es muy tarde. En muchas condiciones de pista que la verdad que todo el accidente que hubo, gracias a Dios, nadie se salió lastimado. Y bueno, la verdad que hice una carrera pensando. No me gusta todo esto así, estos enriedos, ¿viste? Trato de ubicarme y después ir avanzando. Y bueno, por suerte la moto estuvimos reneando un poquito. Y bueno, Gianni trabajó bastante con la moto. Y bueno, pudimos tener una buena moto. No teníamos la mejor, pero era una buena moto. Y bueno, habría que sumar. Cuando no se tiene lo mejor, como vos decías, hay que estar atrás de llegar y sumar. Sí, sin duda. Se trabajó. Ayer hicimos una clasificación muy atrás. Y bueno, la verdad que toda la tarde estuvimos remontando. Y bueno, la verdad que hicimos unas dos buenas largadas. Como te digo, estaba para cualquiera. La pista es muy peligrosa, muy patinosa. Y bueno, la verdad que fuimos a favor de los huecos. Y bueno, salió un segundo puesto que nos sirve mucho. Y bueno, estamos trabajando para lo mejor. Agradecerle a quién. A todo mi equipo de Marchesport, que me brinda lo mejor. A toda la gente de Suardi, a Guille, a Marcelo, a Gianni, a Marco Lini, que me da una buena moto. A toda mi familia, a mis amigos de Villa María, que hacen el aguante de todas las carreras. Y bueno, a toda la gente que siempre me ayuda. A vos, a Jorjito, que siempre le hacen lo mejor de su parte. Y bueno, gracias a todos. ¿Qué hagan es así? Es una atrás de la otra. Pa, 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 pa. El óvalo no perdona. Pero ustedes fíjense cómo se recuperan algunos pilotos. Caída de por medio, vuelven a salir. Están en el lote, están en el pelotón. Y estamos nombrando muchachos como Coduri, Bara, Frey, Aragón. Consagrados del motociclismo que tienen un gran oficio en el campo. Bueno, nosotros, Dios mediante, lo dejamos hasta la semana que viene. Se vienen muchas fechas seguidas de MotoGP. El chico Perrone, el muchacho de Barcelona, que el papá es argentino. Que salió tercero en la Rookie Cup. Les hemos contado. Consiguió una plaza para correr en Moto3, en el campeonato del mundo. Va a estar en el equipo Test 3 de la mano de Herbé Puncharal con una KTM. Así que, el chico Perrone con KTM, con licencia argentina, bandera argentina, lo iremos a alentar el próximo 23 de marzo en Termas de Río Hondo, allá en Santiago del Estero. De mi parte, hasta la semana que viene.